Programa de resultados electorales preliminares PRP ¿A qué hora empieza el PRP? Es una de las preguntas que más se han hecho los votantes de las elecciones de México 2018. El PRP es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones federales a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos CEDAT. Elecciones 2018 Foto.AP permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la jornada electoral, usando la tecnología más avanzada. Es uno de los mecanismos de información electoral contemplados en el COFIP en la Ciudad de México. Se tiene previsto que cada uno empiece a dar información de esta forma, según ha referido el Instituto Electoral de la Ciudad de México, IFM. Lo primero que se hace es colocar los datos en mantas o papeletas que serán colocadas afuera de todas las casillas cuando termina la votación. Posteriormente se van sumando los resultados en Internet, el PRP no cuenta votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla. Resultados electorales 2018 Resultados electorales 2018 comenzarán a reflejarse a partir de las 8 horas de la Ciudad de México. Para ver los resultados puedes entrar aquí o seguirlos por Facebook en Históricas Elecciones de México. Foto. Sergio Pérez. El debate. El conteo rápido. Es otro procedimiento estadístico que buscará estimar las tendencias de los resultados de una forma oportuna. De acuerdo con el IFM, este será dado a conocer alrededor de las 11 horas de la Ciudad de México, mientras que para cada una de las alcaldías se prevé entre la 1 y 2 horas. Prepe elecciones presidente 2018 AMLO MIDANAYA AMLO MIDANAYA AMLO MIDANAYA AMLO MIDANAYA AMLO MIDANAYA AMLO음ammentrutions argibarrot makun y